Los invito a conocer mi nuevo colegio, La Mosquita. Muy felices de estar entregando hoy aquí en Río Negro, Antioquia, la institución educativa La Mosquita. Más de 500 estudiantes beneficiados para garantizar el acceso educativo, el bienestar, la permanencia y con ello tener mejores aprendizajes a lo largo de la vida. La infraestructura, parte fundamental en todo esto, nos va a permitir tener entonces la jornada única, hacia donde vamos. Y esta institución ya está preparada para la jornada única. Tendremos 500 estudiantes implementando la jornada única con mejores espacios de calidad, dotados. Me alegra enormemente recibir estas instalaciones tan dignas para los estudiantes que seguirán llegando. Cuando hay mejor espacio, cuando se pueden hacer más actividades, cuando ya tenemos laboratorio, las actividades mejoran, el rendimiento académico, todo. Es muy lindo ver cómo desde la parte estructural se piensa en las necesidades de ellos. Este nuevo colegio para mí está muy bonito. Porque aquí tiene espacios que a él le encantan y eso para mí es muy importante. Me parece la verdad súper agradable y estoy muy feliz. Me gusta mi nuevo colegio porque en él voy a aprender muchas cosas nuevas. Me gusta mi nuevo colegio. Me gusta mi nuevo colegio. Me gusta mi nuevo colegio.